Muy buenas noches, hoy es miércoles 13 de abril del 2022, te lo cuento como me lo contaron dominicano, te vengo a dar detalles de por dónde anda la actitud, la indisciplina de los altos mandos militares. Entonces toco al ministro de las Fuerzas Armadas que está envuelto en un escándalo del de Notemene, que es con el intento de reintegro y de que vuelva a cobrar una millonada que ya había cobrado y que ya había sido pensionado del coronel Goico Guerrero, Pepe Goico. Para que ustedes entiendan, Díaz Morfa y Joaquincito Boció, el antiguo consultor jurídico de las Fuerzas Armadas que llevó el proceso y que fue a los tribunales y que dijo y vendió la idea de que en las Fuerzas Armadas estaban reconociendo el crimen, el abuso, la violación a sus derechos que se le había hecho al coronel Pepe Goico y que le pedían al tribunal que le diera ganancia de causa al señor Pepe Goico. Ese Joaquincito que fue removido de su cargo, ese mismo Joaquincito que luego le voy a hacer una serie de reportajes para que usted conozca al personal en su diario vivir, ya que tenemos, ya que tenemos, estamos manejando mucha información sobre este señor, ha metido a Díaz Morfa entre la pata y los caballos o Díaz Morfa ha metido las dos patas en un mismo zapato. Como ustedes lo quieran barajar, como quiera está el problema, pero oigan esto, oigan esto que le han contado a corrupción al desnudo, que nada más lo puede saber el presidente de la república, Luis Abinader Corona y el propio ministro de las Fuerzas Armadas. Le voy a tocar en lo adelante el desorden que hizo Díaz Morfa con las recomendaciones de pensiones y los ascensos. Le voy a presentar en próximas entregas los generales, coroneles y mayores generales del entorno de Díaz Morfa. Le voy a presentar los negocios que Díaz Morfa ha acaparado en las Fuerzas Armadas y en manos de quien lo ha puesto. Pero mientras tanto te digo una supuesta conversación del ministro de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Despacho presidencial y supuestamente se dice en los corrillos militares y palaciegos que Díaz Morfa engañó a Luis Abinader con la lista de pensiones y de ascenso porque lo dejó con una tercera persona, supuestamente una tal Lourdes o como se llame, sin darle explicaciones al presidente de qué estaba pasando. Y cuando el presidente aparentemente lo recrimina según supuestamente nuestra fuente, el presidente le llama la atención y Díaz Morfa supuestamente sacó pecho y frentió al presidente de la República y le dijo según nuestras fuentes de Palacio, yo estoy claro, señor presidente, de que yo no estoy aquí por méritos militares o por designación pura y simple de orden jerárquico militar, yo estoy claro, señor presidente, de que yo estoy aquí designado por una cuota política. De esto ser cierto, señor presidente Abinader, aquí no existe la más mínima posibilidad, lo digo, para la tranquilidad del ciudadano de a pie, del ciudadano que no conoce lo intrínseco de los institutos armados y policiales. Aquí no existe la más mínima posibilidad de un golpe de Estado militar, porque los militares están dispersos y porque la tropa, entiéndase la tropa de combate, los pelotones, las compañías, los batallones, le van a responder a los capitanes, comandantes de compañías, a los tenientes, comandantes de pelotones, porque los subarteros no han sido vejados, humillados por sus superiores que solo se han dedicado a hacer fortuna. Pero señor presidente, de esto ser cierto, muévase, destituya y ponga en pensión al teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa Y si usted le tiene miedo a Hipólito Mejía, déjele a Hipólito Mejía, a la población dominicana, que los repudia, que los repulsa, que no quiere saber de él. Gracias. Corrupción al desnudo Va a servir para nosotros Meter en cintura A todos los políticos corruptos y ladrones En la República Dominicana Gracias